¡Suscríbete al canal! Que estén muy bien, les doy la bienvenida a un nuevo video y a una nueva retrorreseña En esta ocasión nos toca hablar sobre uno de los países vecinos de México, específicamente de Latinoamérica Hace mucho que no hablamos de Latinoamérica en este canal y hoy es el día a través de una nueva retrorreseña El día de hoy nos tenemos que trasladar hasta el norte de Sudamérica, específicamente de Colombia Para hablar de una banda muy buena dentro del ramo del black metal La banda a reseñar el día de hoy lleva por nombre Gersheroth Esta es una banda proveniente de Medellín, Colombia, activa desde el año 2004 Y que se dedica a las artes oscuras del black metal Actualmente tengo entendido que esta banda sigue activa y cuenta con dos materiales de estudio El material a reseñar en esta ocasión en esta retrorreseña es su primer trabajo de estudio que lleva por nombre Grim Arcane Wings Este material salió un 20 de febrero del año 2007 y bajo el sello de Bluth Ritual Para ese entonces la banda estaba conformada por tres integrantes de muy buen corte musical Estoy hablando de Darkerys en el bajo y la voz, Lord Alastor en la guitarra y segunda voz y Lord Furbas en la batería Este trabajo me reencontré con este buen material recientemente ya que estaba indagando por ahí cosas olvidaditas del pasado Cosas olvidadas que me trajeran muy buenos recuerdos y me topé con esta banda y dije ¿Por qué no vamos a reseñarlo? Proviene de Latinoamérica y es muy buen exponente dentro del black metal Y bueno, ¿qué podemos decir de este primer trabajo del año 2007 de estos colombianos dedicados a las artes obscuras? Grim Arcane Wings Este trabajo contiene nueve temas y 41 minutos de duración 41 minutos de duración que valen absolutamente la pena si tú eres fan del black metal y más si eres purista de este ramo Yo creo que esto va a ser como una odisea musical para ti y lo vas a atesorar como no tienes idea Por la parte de la producción y por la parte de los instrumentos, la verdad tengo que ser sincero No hay mucho que decir, este es una banda más dentro del ramo del black metal típico, nato y puro de lo que puede ser el black metal En cuestión de producción están muy bien ejecutados, muy bien parados al frente, sin ningún pero por ese lado Por la parte de los instrumentos suenan como debe de ser el black metal, disonante, turbio, aberrante Así es lo que nos propone The Asherod para este primer trabajo de estudio Debut muy bueno al menos desde mi punto de vista Cada una de las canciones penetra en tus oídos de forma espléndida y te llena de oscuridad y de ese manto malevolente Como solamente el black metal lo puede dar Por la parte vocal también hay una voz destacada por el señor Darkerys Me parece que es una voz sumamente desgarradora, turbia, aguda, con unos rolls sumamente disonantes Que la verdad le vienen muy bien a lo que es el ramo del black metal En cuestión de sonido, fíjense que escuchando nuevamente este material me di cuenta Y se me vino una especie de flashback Ya que tiene tintes esta banda semejantes No iguales, pero sí semejantes a otras bandas ya grandes de renombre No podemos mencionar a Shooter, podemos mencionar a Sargaze Podemos mencionar hasta también Warmaster No quiero decir que suenen a estas bandas Pero hay matices que me vinieron a la mente recordar a estas bandas Traen un sonido muy típico de lo que es el black metal de los 70s, 80s y 90s Pero con un sello propio colombiano de Latinoamérica Muy bien por ese lado Una de las partes magnas a resaltar dentro de esta banda de Geshedot Es que muchos se van con la idea de que las bandas de black metal Solamente hablan de satanismo, ocultismo y anticristianismo Cuando en verdad no es así Hay muchas bandas de black metal que involucran temas más allá de esto Filosofía, paganismo, no sé Temas sumamente ya extraterrenales, etc. Y Geshedot es una banda que se enfoca específicamente En un tema muy interesante como lo es la magia del caos ¿Qué es la magia del caos a grandes rasgos? Pues es simplemente un estado alterado de la conciencia En la que la mente de una persona se enfoca en un solo punto Mientras sus demás pensamientos o ideas son desechados Esto es simplemente la magia del caos a grandes rasgos Es un tema muy interesante que no había percibido en otras bandas Al menos no a ciencia cierta Y me parece que es un tema que podríamos indagar bastante Si es que nos adentramos en el mundo Pues ya del black metal De esto que es Geshedot Una lírica que a lo mejor sale de lo cotidiano y de lo convencional Y que vale la pena indagar En resumen y a grandes rasgos Esta es una banda enata de black metal 100% de pies a cabeza Cada una de las canciones te impragnan Con esa oscuridad y con esa malevolencia Nata del ramo Es un material muy bien ejecutado por estos tres integrantes Mis respetos en verdad Si es que llegan a ver este video Les mando un saludo enorme hasta Colombia Diez dos representantes del black metal Allá del norte de Sudamérica Muy bien ejecutado el black metal Fuerte, penetrante, disonante Es un black metal que te envuelve desde que lo empiezas a escuchar Y es un material podría decirse que antimelódico Todas las estructuras que podemos apreciar dentro del trabajo Ya sea por parte de la guitarra específicamente Son antimelódicas Son aberrantes Son fétidas Podría así decirlo en el buen sentido de la palabra Es un trabajo muy bueno que yo les recomiendo Y es un trabajo que en verdad deben de escuchar Si son fans de lo que es el black metal Pues nato y puro Así es que llegamos al final de esta retrorreseña Con este comentario Espero que les haya gustado amigos míos Espero que hayan conocido a una nueva banda Proveniente de los países vecinos de México Específicamente en esta ocasión de Colombia Si te ha gustado este video Por favor compártelo con tus amigos Regálame tu valioso like Solamente tienes que suscribirte a este canal Seguirme en todas mis redes sociales Y activar la campana de notificaciones Para que no te quedes sin ver ninguno de los videos Que se vayan subiendo aquí en Metal Rulays Por mi parte ha sido todo Yo soy Eduardo Gracias por ver este video Esta pequeña retrorreseña que armé para todos ustedes Espero que haya sido de su agrado Y acabando este video Por favor corran y vayan a buscar A esta banda de Latinoamérica Para que la conozcan Y se penetren de todo La parafernalia del Black Metal Latinoamericano Por parte de esta muy buena banda Cuídense mucho Que estén muy bien Yo soy Eduardo Y nos vemos A la próxima ¡Suscríbete al canal!